El secretario de Seguridad, Adolfo Marín, aceptó desconocer la localización de retenes falsos que se ubican en distintos puntos carreteros de la entidad. Esto después de que el obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, fue interceptado por uno de ellos en los límites entre Zacatecas y Jalisco. También quisiéramos que la ciudadanía participara, que nos den la ubicación de esos retenes. Tenemos entendido que existen algunos, por la información que dan en los medios, sobre todo muy particularmente el señor obispo, de las fronteras del estado de Zacatecas con otros municipios. Es bien sabido que son ocho o nueve estados de la República que conlindan con el estado de Zacatecas. Sin embargo, si nos dicen con exactitud en dónde se están llevando a cabo este tipo de retenes, pues nosotros implementemos algunas de las actividades que venimos llevando a cabo en todo el territorio del estado zacatecano para tratar de ubicarlos y en su momento por lo menos disuadirlos y alejarlos de este tipo de actividad. Insistió en que durante las Mesas de Construcción de Paz se trazan estrategias que permitan disuadir este tipo de actividades lícitas en el territorio zacatecano. Diariamente, diariamente llevamos a cabo la reunión para coordinar, para ver los resultados obtenidos del día anterior y con ello, si tenemos alguna actitud que no esté cumpliendo con los objetivos establecidos por las propias autoridades que conforman la mesa y por las propias autoridades de los tres órdenes de gobierno, pues establecemos directivas, nuevas directivas que permitan poder lograr los objetivos en un momento dado. Entonces, esta estrategia por lo que corresponde a nuestro estado, a la mesa de construcción de paz y seguridad, se llevan a cabo diariamente y aquellos que no cumplen de alguna manera con el objetivo establecido, las reorientamos, redireccionamos hacia otros objetivos a efecto de que con las medidas de inteligencia que también se cuenta, podamos nosotros lograr mayor efectividad en ese tipo de actividades. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.